Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Instituto Mexicano del Seguro Social aplicará casi 600 mil vacunas Contra la influenza en Michoacán durante esta temporada de frío Bueno, este año en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán Vamos a aplicar una vacuna de tipo trivalente Que contiene tres cepas Para prevenir H1N1, H3N2 Y una variante que se describe como semejante B Linaje Yamagata Bajo el eslogan, la influenza es de fácil contagio Esta campaña tiene la finalidad de proteger a la población de este padecimiento Que durante el 2008 generó una pandemia difícil de erradicar Esta campaña es de carácter obligatorio para los niños de 6 a 59 meses Los adultos mayores de 60 años En rueda de prensa, el delegado del IMSS, Román Acosta Rosales Exhortó a la población a vacunarse y evitar con ello adquirir algún padecimiento respiratorio Para Quasar TV, Héctor Moreno